Las canciones sorpresa nos afectan Hola a todos, soy Poli y bienvenidos al canal En el vídeo de hoy vamos a hablar de las canciones sorpresa de El Eras Tour Y es que El Eras Tour ya ha vuelto a la carga con las fechas internacionales Y hay un pequeñísimo detalle que ahora nos afecta mucho Y es que las canciones sorpresa que cante las perdemos para nuestros concis en Europa ¿Qué son las canciones sorpresa? Por si alguien está perdidísimo Taylor Swift divide su Eras Tour en diferentes bloques de cada era Este es el bloque de Evermore, este es el bloque de Lover, este es el bloque de Midnight, etc Y hay un trocito entre el penúltimo y el último bloque Que es un trocito de dos canciones que se llama El Set Acústico También conocido para las fans como El Momento de las Canciones Sorpresa En el que Taylor canta una canción al piano y una canción a la guitarra Y estas canciones son sorpresa en cada concierto Es decir, las va cambiando y nunca sabemos cuáles van a ser ¿Cuál es la cosa? Que las canciones se van eliminando O sea, Taylor Swift solo va a cantar cada canción una vez en el tour Solo hay una excepción a esta regla Bueno, en realidad hay dos excepciones a esta regla, ¿vale? La primera excepción es que cuando cante una de las canciones Falle, salga algo mal y ella sienta que tiene que volver a cantar esa canción Porque no le hizo justicia Y la otra excepción es que sea una canción de Midnight Todas las canciones de Midnight están en el bote siempre Siempre puede cantar una canción de Midnight Da igual que la haya cantado siete veces ya Y tras las fechas de Estados Unidos y de Latinoamérica Taylor Swift ha reiniciado el contador de las canciones sorpresa Como yo me esperaba Y menos mal Porque si no la veo cantando el monólogo de Saturday Night Live La verdad Así que todas las canciones vuelven a estar disponibles Hemos perdido ya unas canciones la semana pasada Pero yo este vídeo lo estoy pregradando Así que yo ahora mismo no tengo ninguna canción perdida Y vengo a compartiros mi lista de canciones sorpresa Que harían que me dé un Harry Y a mí me dan Harrys muy a menudo, ¿eh? Digo, os voy a leer en comentarios para que me digáis vuestras tres canciones Que, eh... You know what I mean? Si os tocan como canciones sorpresa Y si habéis ido a un concierto de Taylor ya Que canciones sorpresas os tocaron, también lo quiero leer Y ahora vamos con las canciones sorpresa con las que yo me moriría Que son muchas más que tres Y no están en ningún orden específico Están en el orden de las eras Porque me cogí toda la discografía de Taylor Swift Y dije, ah, pues de este disco estas Básicamente Así que empezamos Con The Way I Love You Específicamente, o sea, me moriría Siempre con esta canción, sí Pero específicamente si me la canta el 21 de junio En la primera noche de Londres Porque voy con mi prima Y The Way I Love You es nuestra canción Así que nos moriríamos las dos Ambas juntas Muy felices Después Forever and Always Creo que no tengo nada más que decir Sparks Fly Podría llorar mucho Una canción con la que probablemente me darían siete ataques al corazón Con Dear John Dear John es una de mis canciones favoritas Entonces yo me muero en ese momento También Better Than Revenge Me encanta esa canción O sea, yo necesito chillar esa canción en un concierto de Taylor Swift Necesito que me conceda el honor Después tenemos también Holy Ground O sea, es que imaginarosla Y Better Man Que la escribió Madrid Y ya me la puede cantar Porque es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift Y el día del concierto de Madrid El 30 de mayo Es el día antes de mi cumple O sea, probablemente lleguemos a las canciones sorpresa Y ya sea mi cumpleaños Porque ya sea la madrugada del 31 Yo necesito escuchar Better Man el día de mi cumpleaños Vale, te lo sé Por favor Por favor Gracias Después tenemos Out of the Woods Que también es de mis favoritas Pero os voy a decir una cosa Prefiero Better Man Después tenemos Clean Tremenda también Is It Over Now? Si ya me la junta con el remix de Out of the Woods Increíble Pero dudo que vuelva a hacer ese remix La verdad Now that we don't talk Que he descubierto el otro día Que tiene el mismo inicio Que Strong the One Direction Estaba escuchando toda la música de One Direction En un bucle O sea, en aleatorio Y dije yo Uy, ¿qué hace Now that we don't talk aquí? Y de repente empieza My hands, your hands Y yo Uh, cositas Después tenemos King of my heart No hace falta decir nada más Lo mismo con I did something bad Y Call it what you want The Lover O sea, The Lover Cornelia Street Yo creo que nos morimos todos ¿Vale? Dead by a Thousand Cats Same Daylight Es mi canción Yo no digo nada De lo digo todo Afterglow Imaginaos chillar Tell me they're just still mine Tell me that will be just fine Ahí con Taylor Swift Es que me pongo nerviosa ya Cositas que pasan Después de Folklore Mirrorball Las lágrimas serían reales Y The Lakes Cowboy Like Me Por favor y gracias Cowboy Like Me Es una de mis canciones favoritas también Por favor, gracias Y tenemos también Ivy De Evermore Luego de Midnight Canta el 90% de las canciones Pero a mí me encantaría Que cantase Labyrinth The Great War Good off, good off, should off O hits different Y después Canciones que no están dentro De la discografía de Taylor Pero que son canciones de Taylor Aunque sean con otra persona Renegade A mí me encanta Renegade Yo sé que la mitad del estadio No se la sabría A mí me daría igual Yo estaría allí Chillándola Y siendo la persona Soledad Universo Sí sería, la verdad Y como veis Tengo muchísimas canciones Que me harían perder Completamente la cabeza Y espero Que me toque al menos alguna Por favor, vale Además me he hecho un Excel Me he hecho un Excel Para ir tachando Todos los conciertos Las canciones Que hay Las canciones que van saliendo Para yo saber Qué canciones me pueden tocar A lo mejor Se me ha ido un poco La flapa Pero necesito Necesito llevarla a cuenta Porque si no Yo no voy a ser capaz De conceptualizar Qué canciones me pueden tocar Y qué no Y ¿A quién veo el 30 de mayo? Por Madrid Me lo dejáis en comentarios A eso no nos vamos a ver Y no me voy a enterar Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis de darle like Suscribiros y comentar Y que tengo otras redes sociales Como son Twitter Instagram Y TikTok En las que también soy Arroba Polibás Que es barra baja Tengo un podcast Con mi amiga Eva Mego Que es Chisme y Código Rojo Que sale cada dos domingos En nuestra plataforma De podcast favorita Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!